El portavoz del equipo de gobierno ha destacado esta mañana, tras la Junta de Gobierno Local, el respeto del Ejecutivo hacia el derecho fundamental de acceso a la información. En concreto, Javier Porcuna se ha referido a la sentencia del juzgado número 3 de lo contencioso administrativo de Málaga, que no ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el edil del Partido Popular, Valdomero León. Entonces, desde aquí apelamos a la madurez política del Partido Popular, para que de alguna manera deje de utilizar esta vía para crear una falsa sensación de falsa transparencia por parte de este equipo de gobierno. La oposición, en concreto el Partido Popular, tiene acceso a la información que demanda al consistorio. Así lo ha asegurado hoy el portavoz del gobierno local, aludiendo a una sentencia judicial que así lo recoge. Asimismo, Javier Porcuna ha indicado que se pondrá en marcha un procedimiento para que no quede duda alguna sobre la voluntad de la corporación. La sentencia del juzgado número 3 de lo contencioso administrativo de Málaga no ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el edil Popular, Valdomero León, solicitando información sobre la relación de Jaime Olcina con el Ayuntamiento. En el dictamen se indica que transcurridos cinco días naturales, la información se obtendrá directamente por silencio administrativo positivo. Bueno, pues esto es del 13 de octubre. El 18 de octubre el señor Valdomero León vuelve a mandar un nuevo escrito en el que dice solicita información sobre la relación de don Jaime Olcina con el Ayuntamiento y sobre el uso que está haciendo de bienes municipales. La misma pregunta a la que ya le ha contestado el juzgado. El portavoz del equipo de gobierno ha apelado a la madurez política del Partido Popular para que, a juicio de Javier Porcuna, deje de intentar paralizar la administración a través de los juzgados. Desde el gobierno local se insiste en su cumplimiento del respeto al derecho fundamental de acceso a la información. En este sentido, indicado por CUNA, la administración local pondrá en marcha un procedimiento para que no quede lugar a dudas sobre la voluntad del consistorio. A través del cual se les dirigirá a aquel departamento al que se tenga derecho, al que tenga esa documentación, y en ese departamento el jefe de servicio o quien corresponda determinará el día para tener acceso a esa documentación en función de las necesidades del servicio, es decir, en función del trabajo que se esté desarrollando.